Y ahora le vas a dar una buena licuada, porque esto tiene que dar como una masa de piso. ¿Cuándo eras chico te daban a vos, cuando eras chica te daban sopa de coca? Perdón, ¿de avena? Sí, 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 me daban. Sopa de avena, chicos. Primero, el que dice el C-Terra. El próximo curso para licuadoras, acá en Escuela de Reyes. La gente lo sabe, pero estuve cinco horas para explicarle cómo hacer el canal de difusión. ¿Por qué siempre me hacen a mí con estas cosas? Para mí no está enchufado. ¿Por qué siempre me lo hacen a mí? ¿Prendió? ¿Prendió? ¿Abrió? ¿Abrió? ¿Abró este? Está enchufada. Chicos. A ver, encajada. ¿La encastrase bien? ¿Por qué siempre? Encastrala, a ver. Está encajada. ¿Por qué siempre no...? No arranca, ¿no? No, ni a palos arranca. Bueno, chicos, está enchufada. Lo bueno que se puede robar la mano, ¿no? ¿Está pagada de las zapatillas, chicos? Arranco nada. Para volver a colocar. A mí es como que debe tener una traba y no las estamos... Sí, claro. Lo que pasa es que tengo miedo de hacer así, que se salga la vena para todo el lado. Ahí hizo clic. Ahí hizo clic. Ahí va, ahí va. Ahí está. Dale, dale. No, pará. Está prendida la... Chicos, esto está asociendo al aire. Siempre me pasa lo mismo a mí. Gracias, se lo desagradezco. Programa de cocina, pero no sabe usar los elementos. A ver, ahí, ahí. Proba acá. ¿Tenemos plan B? Ahí. No, no tiene luz la... Tenemos otra ahí. Pará, pero por la duda tenés la tapa a ver si enciende de golpe. ¿Qué pasa eso? El piloto va a salir un programa, se lo juro. Ahí, acá hay otra. Acá hay otra, acá hay otra. Sí, ahí. ¿Cómo hacer una tortilla de avena? Primero, a partir de utilizar el elemento. Bien, feliz martes. Es para vos, Jiménez. Es el toma. ¿Dónde vas? Acá tenemos otro chuve. ¿Vos piqués en la zapatilla? Yo cambiaría igual, ¿eh? Bueno, chicos, traten de no quedar pegados. Acá la relajada, chicos. Pasan las mejores familias, chicos. Qué felicidad, ¿eh? Esto es una familia y pasan todas las. ¡Ahora prendió! No sé qué era, pero... No, es una vez. Bueno, después lo vamos viendo, chicos. Ahí está, ahí va. Ahí, ahora, ahí. ¡Sí! Ahí va.